El sobreseguimiento y archivo de la denuncia interpuesta por el Grupo Municipal Socialista contra la alcaldesa de Edenia, Ana Cringe, por obstaculizar el derecho a la información de la oposición y las declaraciones del portavoz municipal, Vicente Chelet, afirmando que se trataba de acusaciones malintencionadas, ya tiene respuesta. Desde el PSPV se ha emitido un comunicando matizando algunos de los puntos. El sobreseguimiento de una causa penal sobre unas concretas solicitudes de información del año 2009 es dar muestras de la transparencia del equipo de gobierno. Primero, es barrejar dos cosas que no tienen nada que ver, que son el ámbito jurídico y el ámbito político. Y, segundo, no es cierto. La denuncia que se hizo en aquel momento, en el 2009, que la hizo personalmente Vicente Grimald, contra Ana Cringe, va ser porque en aquel momento no se facilitaban a regidores del Grupo Socialista, que formaban el Ayuntamiento en aquel momento, el acceso a muchas documentaciones públicas. Y, una vez que se inició el procedimiento penal, se facilitaron el acceso a 69 expedientes, más de 160 del total que había en aquella data. Y ahí es cuando comenzó a regularizarse el tema del acceso a esos expedientes. Ahora, que no nos venguen a decir que cumplen con la transparencia, porque, a ver, una cosa es que en el ámbito penal, el no donar una información no constituye un delicto. Pero una otra cosa ben distinta es que, por ejemplo, en el caso de las copias de las sentencias, no se hacía incumplido la ley y no se hacía vulnerado, que sí se ha vulnerado, l'article 23 de la Constitución. Y eso no lo desdía ni la sentencia. Bueno, el decret d'arxiu del procedimiento penal ni lo puede decir ninguno, porque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia es meridianamente clara. S'ha vulnerado, por el equipo de gobierno, el artículo 23 de la Constitución, el derecho de participación pública de los regidores y regidores, en este caso, de la oposición.